¡Pon el fotado! ¡Pon el fotado! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Mierda! A mis hijas no saben robarle ¡No te vas a parar! Te he vigilado media hora, una hora ¡Cállate por carajo! ¡Hace peor! ¡Llamar! ¡Llamar! ¡Llamar a tu cómplice! ¡Llamar! ¡Llamar! ¡No! ¡Su celular de la señorita! ¡Está llorando la señorita! ¡No señorita! ¡No se la señorita de aquí! ¡Dónde la has botado! ¡Abajo del auto señorita! ¿Ahorita de quién es este celular? ¡Llamar a Chocay el celular! 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 ¡No le dejen por favor! ¡Mierda la señorita llorando! ¡No te da pena! ¡No te da pena! ¡No quieres! ¡Llamar a Chocay el celular! 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 Carajo, con él, con los alumnos nos cuesta trabajar y vos facilito. ¿No puedes trabajar? Carajo, ¿qué cosa te hace falta? ¿Pie? ¿Mano? ¿Completo también, carajo? Aunque de prostituta te vas a ir a trabajar, carajo. Puta de mierda. Ya, ya, yo me he bajado porque te vi y te he perseguido. Usted ha estudiado todo y donselo sobre el de las doce y yo, dáselo. Te vamos a quemar. ¿Dónde están los celulares? No hagas llorar así. Su mamá no te enseñó, no se robó. ¿Dónde te ha dicho tu mamá? ¿Dónde está su honra de tu mamá? Además en el cielo, señor. Se debe estar revolcando en el cielo por un hijo así. Sí, sí, sí. ¿Dónde se robaron? No tiene. Los que robaron celulares a los minibuses a la gente que está desatenta. Este señor, bueno, no pide ni clemencia, nada, más bien ha hecho al hombrecito, se para. Bueno, como ya lo tenemos marcado, cualquier rato, pues, estamos listos para unir. No, 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 no. Sí. Sıra. Kymensu.